Nos encontramos en la plaza fundacional de la localidad de Bosa, en el plantón denominado Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más, violada en Bosa, ni una más. Me acompaña la encargada del evento, ella es Viviana Fonseca, para que nos explique cuál es el objetivo principal de este evento. Muy buenas tardes, bienvenida a Cine Noticias. El objetivo principal de esta actividad es conmemorar el 8 de marzo, con el ánimo de que la sociedad y el Estado brinde garantía a los derechos de las mujeres en condiciones dignas, justas, libres e igualitarias. Invitamos a la comunidad que se acerque a la plaza fundacional para que vengan y conozcan los emprendimientos de las mujeres y disfruten de este evento hoy en esta actividad de 8 de marzo. Bueno, ¿hasta qué hora va a durar este evento para que la gente se pueda acercar y ver todas las variedades de productos que hay disponibles? Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, tenemos en este momento en Tarima grupos de jóvenes de la localidad presentando sus muestras y también tenemos muestras de productividad, invitados todos y todas. Bueno, perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Sandra, esta es la información que se tiene a esta hora en la localidad de Bosa, todos invitados para que se acerquen aquí a celebrar desde ya el Día de la Mujer. Gracias. Gracias.